... ...con la invasión de Polonia por la Alemania de Hitler... ...comienza a los cinco meses del final de nuestra guerra... ...la Segunda Guerra Mundial. En los campos de batalla del mundo... ...se dirime una lucha a muerte... ...entre tres concepciones del orden político... ...el fascismo, el comunismo y la democracia. El rápido avance de los ejércitos alemanes en Europa... ...modifica la política española... ...que en un principio había sido de neutralidad plena. Pero el convencimiento de Franco... ...de que la Alemania nazi ganaría la guerra... ...y su interés en establecer un nuevo imperio español... ...en el norte de África... ...le hacen variar su política exterior... ...para alinearse con Alemania. Octubre de 1940... ...Hitler y Franco se citan en Endaya... ...para celebrar una decisiva entrevista. Se va a abordar la entrada de España en la guerra. Hitler pretende que España entre en la guerra cuanto antes... ...pero no tiene intención de ofrecer a cambio... ...grandes concesiones. Franco aspira... ...a que se le cedan las posesiones de Francia... ...en el norte de África. Pero no habrá acuerdo. La entrevista, que durará siete horas... ...se saldará con un fracaso. En un intento por convencerle... ...Hitler encarga a Mussolini... ...que hable con Franco, pero también fracasa. El régimen franquista recupera el entusiasmo por la Alemania nazi... ...cuando Hitler invade la Rusia de Stalin... ...a quien los falangistas consideran... ...el principal responsable de nuestra guerra civil. Franco autoriza la formación de una fuerza militar de voluntarios... ...la División Azul... ...para enviarla al frente ruso... ...en ayuda de Alemania. España entra de esta forma en la contienda europea... ...sin haber declarado la guerra. Durante dos años... ...47.000 españoles lucharán en el frente ruso... ...encuadrados en la División Azul. Con la liberación de París... ...en el verano del 44... ...se acerca el fin de la Guerra Mundial. La derrota del fascismo en Europa... ...alienta la esperanza de los republicanos españoles en el exilio. Muchos de ellos... ...han participado en Francia activamente... ...en la resistencia contra el nazismo. El Partido Comunista... ...que confía en recibir ayuda por parte de los gobiernos aliados... ...organiza ese mismo otoño... ...una operación... ...para liberar a España de las garras del franquismo. 4.000 guerrilleros entran clandestinamente en el país... ...por el Valle de Arán con ese objetivo. Pero la operación se salda... ...con un rotundo fracaso. Tras la victoria de los aliados... ...el régimen de Franco pasa a ser... ...el único fascismo que, habiendo apoyado a Hitler... ...sobrevive en Europa. La soledad internacional del franquismo... ...se hace patente en 1946. Ese año... ...las Naciones Unidas niegan a España... ...la entrada en su organización... ...y recomiendan, además... ...a los países miembros... ...que rompan relaciones con el régimen franquista. Inmediatamente... ...los embajadores abandonan... ...uno tras otro Madrid. Francia cierra su frontera con España. El régimen de Franco... ...queda totalmente aislado del exterior. El gobierno español reacciona... ...organizando una manifestación patriótica... ...ante el Palacio Real... ...para demostrar ante el mundo... ...el respaldo popular al régimen. ¡Arriba España! ¡Arriba España! La nueva situación internacional... ...obliga a Franco... ...a modificar su política. Los falangistas pierden protagonismo... ...en el gobierno... ...y los católicos lo ganan. El régimen pretende distanciarse... ...del fascismo derrotado... ...a base de acentuar su carácter católico. Las procesiones... ...las concentraciones religiosas... ...y los ejercicios espirituales... ...se celebran masivamente... ...en todo el país. Para el régimen es una necesidad... ...de política interna... ...pero es también... ...una reafirmación... ...frente al rechazo exterior. Son los años del nacionalcatolicismo. La falange, en consecuencia... ...pierde algunos símbolos de su poder. El saludo fascista... ...con el brazo en alto... ...deja de ser saludo nacional. Además, el partido único... ...falange española tradicionalista... ...pasa a ser llamado genéricamente... ...el movimiento. ¡Arriba España! En su estrategia para ganar... ...una cierta legitimidad... ...el gobierno organiza en 1947... ...un referéndum. Se trata de aprobar una ley... ...de gran importancia... ...para el futuro del régimen... ...la ley de sucesión. España se constituye en reino... ...aunque sin rey. Franco es definido... ...como jefe vitalicio del Estado... ...y se le reconoce el derecho... ...a elegir a su sucesor. La ley es aprobada... ...por el 93% de los votantes... ...es el primer pucherazo... ...de la historia del régimen. Un año después de aprobada... ...la ley de sucesión... ...el príncipe don Juan Carlos... ...hijo primogénito de don Juan de Borbón... ...titular de los derechos dinásticos... ...de la Casa Real... ...viaja de Estoril a Madrid. El príncipe tiene 10 años. A pesar de las malas relaciones... ...entre Franco y don Juan... ...ambos han acordado... ...que Juan Carlos venga a estudiar a España. Pasados los peores momentos... ...del aislamiento internacional... ...a la dictadura... ...Franco confía en vencer... ...el recelo de las potencias democráticas... ...hacia su régimen. En el Palacio del Pardo... ...Franco rige y gobierna... ...el destino de los españoles... ...y vela su paz fecunda... ...como fue a Dalí... ...en la hora de la dura batalla. Las buenas noticias para él... ...comienzan a llegar en 1950. Los embajadores que en 1946... ...habían abandonado el país... ...regresan después de que la ONU... ...suspenda las sanciones contra España. En agosto de 1953... ...se firma en Roma... ...el Concordato de España... ...con la Santa Sede. El Concordato supone... ...el definitivo espaldarazo al régimen... ...por parte del Vaticano. Tan solo un mes después... ...España firma con los Estados Unidos... ...un tratado de amistad y cooperación. A cambio de recibir ayuda económica... ...España permite instalar en su suelo... ...cuatro bases militares norteamericanas. Este acuerdo... ...es para Franco... ...su mayor éxito diplomático. Sin haber renunciado a su régimen dictatorial... ...ha logrado el respaldo de Estados Unidos. Unos años más tarde... ...el presidente Eisenhower... ...visitará oficialmente España... ...y sellará así el acuerdo de amistad... ...entre los dos países. El reconocimiento internacional al régimen... ...culmina en 1955... ...con el ingreso de España... ...en la ONU. La década de los 50... ...supone para Franco... ...su legitimación definitiva... ...e irreversible en el exterior. Esto le coloca en una posición... ...de clara seguridad... ...frente a la oposición... ...que vive en el exilio. La petición... ...en abril de 1956... ...llega a Madrid... ...Mohamed V... ...el sultán de Marruecos. Viene a firmar el protocolo... ...de la independencia de su país. Un mes antes... ...Francia había otorgado la independencia... ...a su protectorado en Marruecos... ...y ante las constantes revueltas... ...en el protectorado español... ...a Franco no le queda otra salida... ...que hacer lo mismo. Ambas personalidades... ...pasan a la antecámara... ...donde Franco... ...tras hacer presente... ...el afecto de España... ...hacia Mohamed V... ...le impone el collar... ...de la orden imperial... ...del yugo y las flechas. La pérdida del protectorado de Marruecos... ...supone para el régimen... ...del 18 de julio... ...el fin definitivo... ...de su sueño imperial. A partir de entonces... ...España tendrá que hacer frente además... ...a las constantes aspiraciones territoriales... ...del nuevo estado marroquí. Como consecuencia de la independencia... ...Franco renuncia a su guardia Mora... ...un residuo de las tropas mercenarias marroquíes... ...que lucharon junto a él en la guerra civil.